Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor. Y bueno, ahora en esta ocasión se le ha obsequiado a la Policía de República Checa este BMW i8, porque como sabemos es un auto deportivo híbrido, es deportivo prestacional y ecológico, y así es la nueva superpatrulla de la Policía de la República Checa, que es un BMW i8, que fue cedido por la casa alemana BMW. Y bueno, vamos a ver las imágenes, porque como sabemos, la Policía de Dubai, que tiene muchos, donde todas sus patrullas son superautos, está este modelo, el BMW i8, y lugares tan tranquilos, en los últimos días a lugares muy tranquilos se han sumado patrullas de Riverside, Versailles, en Australia o en República Checa, donde también vamos a ver patrullar este BMW i8. Aquí podemos ver una imagen con las puertas abiertas y las sirenas o balizas encendidas. Aquí podemos ver el interior con las luces sirenas encendidas. El interior del automóvil tiene, como sabemos, 362 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 en 4,4 segundos y tiene un consumo medio de 2,1 litros a los 100 kilómetros. Y puede, y circula sin emitir emisiones de CO2 hasta velocidades de 120 kilómetros por hora y durante 40 kilómetros aproximadamente. Aquí podemos ver a los dueños de BMW entregándole las llaves de este auto al coronel, a Thomas Lerch, coronel de la policía checa, entregándole las llaves de este auto. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao.